¡Suscríbete al canal! 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 Para este mito les tengo algo bastante curioso que me he preguntado Si te bajas puede ser tu propio token Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Aquí vamos a bajarnos con este barril Y vamos a ver una vez que nos fumuramos Si podemos ser nuestro propio token Si nos aparece aquí la cajita de muerte con el token al lado Bueno aquí está nuestro compañero bailándonos Hay que esperar un momento hasta que se nos baje toda la vida Y aparecer nuevamente, venir de nuevo para acá Como estamos ahorita en modo clásico y esto de revivir pues funciona de maravilla Vale aquí nos morimos ya Hay que esperar ahora Aquí nos reviva, falta súper poquito Aquí podemos ver que ya falta poquito Perfecto, ahora nos vamos a ir de nuevo para acá Para mil Y a probar esta teoría a ver si funciona Vamos ya llegando por acá Ahí podemos ver nuestro compañero se quedó ahí al lado de nuestra cajita de muerte Y como puede ver Y en si está Amigos en serio que esto sí funciona ¿Qué? Has flipado O sea si nos bajamos nosotros mismos Podemos ser nuestro propio token ¿Es en serio amigo? Y bueno aquí tenemos las cosas y tal Así que bueno ya saben Si es que no tienen Quien sea su token Si no han hecho ninguna Que le están en modo clásico Pues consiguen un barril Se bajan Y nuevamente Vienen a buscar su token Mito confirmadísimo Algo bastante curioso también que me estaban preguntando Es que si en estas partes de acá De las zonas donde podemos revivir a los compañeros Podemos seguir reviviendo al compañero Pero aún si ya nos han bajado Si estamos todavía en el suelo Es algo que quería probarlo por acá Para eso pues conseguimos una granada Vamos a acercarnos acá a la parte De esta zona Está ahorita la zona de Andra Hay que tener un poco de cuidado No creo que vaya a caer Así que bueno vamos a estar por aquí Y vamos a probar esta teoría Pues vamos a lo que es la granada Pero tenemos que salirnos de aquí Porque si no hasta bajarnos Pues ya se va a revivir Ahorita el compañero Torres Está muerto Le damos de acá Y vamos a bajarnos Con nuestra propia granada A ver si es que se puede También cuenta Ok Pueden ver acá que todavía sigue cargando Y entonces Si contaría Si podemos revivir a nuestro compañero Mientras no nos rematen Pues bueno Ahí pueden ver al compañero Torres Que ya está bajando Y mientras nos rematemos al enemigo Pues todavía puede revivirlo En estas partes Así que tengan mucho cuidado De cuando ya bajen a uno Pues lo rematen Y así de esa manera Nos evitamos que el compañero Pues vuelva a reaparecer Este mito Es muy divertido Para esto Venimos acá a la parte de entrenamiento Ya que en este lugar Es mucho más sencillo De encontrar una rueda Y una patineta Para las tres personas Aquí vamos a intentar Saltar los tres Seguido en la rueda Como saben Hay un pequeño truquito Para mantenerse saltando En la rueda Una y otra vez Y vamos a intentar A ver si se puede Mantenernos ahí encima Saltando tres personas a la vez Es muy complicado Creo de hacerlo Capaz no se puede hacerlo Pero vamos a ver si se puede Para hacer esto pues Es sencillo Quedarse encima de la rueda O sea tenemos que dar Un pequeño saltito E ir saltando Aquí lo que tenemos que hacer Es ir Tocando esta parte de acá Para que se mantenga Encima de la rueda Y no caernos Porque si no pues Nos vamos a ir saliendo Y no podemos hacer Este pequeño truco Aquí el otro compañero Tiene que apuntar bien Aquí vamos de nuevo Creo que estamos bien ahí Nos vamos a bajarnos Ok estamos un poquito más Viendo para atrás Dice que pero bueno Estamos encima de la rueda Ojito Ojito Vale estamos saltando Dos personas a la vez En la rueda amigo No más que no tenemos Como nuestro propio espacio Ahí Y uno está Saltando encima del otro Pero funciona O sea ojito que funciona Podemos saltar más En una persona a la vez En una rueda amigo Ojo que se va a unir uno Se va a unir una más Se va a unir una más Ned se quedó para al lado Vamos a ver si es que Logra subir por acá Está intentando unirse En la rueda Creo que tres personas Lo máximo que podría Vale estamos saltando Tres personas A la vez En una misma rueda amigo Esto Está confirmadísimo Entonces Podemos estar saltando Tres a la vez aquí Es algo muy divertido Y a la vez pues Confirmamos Se puede saltar Más de una persona A la vez En una rueda Y bueno Eso ha sido todo por hoy Ya saben Si el video les gustó Denle like Compartamos amigos Dejen en los comentarios Algunos mitos Que quisieran que los probemos Los estaré leyendo Por ahí Así que nada Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Y hasta la we Y hasta la we Gracias por ver el video.